El alcalde Alfonso Eljas junto al gerente de la refinería de Barranca Bermeja, Carlos Guillermo García, visitaron las obras de la Petar San Silvestre, las cuales avanzan en un 21% con el fin de ratificar su compromiso con la recuperación de los espejos de agua de la ciudad. El mandatario espera que para el próximo año entre en funcionamiento. Esas obras permiten precisamente eso, poder seguir desarrollando una ciudad, poder seguir aportando, pero que tengamos una recuperación integral de los espejos de agua. Somos más del 27% de agua en Barranca Bermeja y no podemos desarrollarnos, no podemos tener un paso adelante en muchas áreas sin realmente tener agua de calidad. Eso es lo que venimos a hacer, a que espejos como la Ciénaga San Silvestre, como todo el complejo de humedales que tenemos en la ciudad, no tenga realmente un trabajo, una disposición, un saneamiento básico, que es lo que pretende finalmente en el funcionamiento integral de la Petar. La obra se ha realizado gracias a la inversión tanto del gobierno distrital como de la estatal petrolera Ecopetrol, quienes han dado de igual forma un apoyo técnico con el compromiso de que se llegue a un buen término. Carlos García, gerente de la refinería de Barranca Bermeja, afirma que el poder recuperar los cuerpos de agua es uno de los compromisos más importantes. Esta obra estuvo suspendida por un tiempo, hemos empezado a ejecutarla, a ejecutarla en un gran compromiso, en un gran compromiso que es Alcaldía, Aguas de Barranca Bermeja y Ecopetrol, en el cual hacemos un gran aporte, un gran aporte técnico de seguimiento. Estamos comprometidos con que la obra termine, con que la obra llegue a su fin y que ese beneficio que siempre hemos soñado por fin llegue a Barranca Bermeja. Estamos seguros que lo vamos a lograr. La Petar San Silvestre lleva más de 10 años en planeación. Con ella, buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y recuperar fuentes hídricas como la Ciénaga Miramar.